La Fiscal General de la República, Ana Julia Aguido, se pronunció esta mañana sobre la agresión y el asalto a los jóvenes de Ocupa-Ins, que ha cumplido un año de impunidad. Dije claramente que es algo que hemos venido trabajando, la Policía Nacional, el Ministerio Público, y que tengan la certeza que nosotros vamos a resolver. Es decir, va a haber una resolución en el momento en que nosotros concluyamos, porque estas investigaciones generalmente son complicadas cuando hay un grupo de personas de noche o de madrugada, o lo que dice la denuncia, ¿verdad? Todo eso tiene que ser verificado, tiene que ser confirmado. Entonces nosotros no podemos dar a la ligera ninguna respuesta en este momento. Es positivo que la fiscal reconozca que estos delitos existieron y que se están investigando, y no pretenda ignorarlo como lo ha hecho hasta ahora la Policía Nacional, que al día de hoy le sigue negando a las víctimas del robo una certificación de que sus vehículos han sido robados y no han aparecido. Pero lo sorprendente es que la fiscal diga que se trata de una investigación complicada porque los atacantes tenían sus rostros ocultos. Todo el mundo sabe, para empezar, que los atacantes llegaron en camiones de la Alcaldía de Managua y después de agredir a los jóvenes y a los ancianos, regresaron a los planteles de la Alcaldía a repartirse parte del botín. Y eso es sumamente fácil de investigar si hubiera voluntad política. Los vecinos del lugar, además, han señalado que los siete vehículos robados fueron llevados a los predios del Seguro Social y al día siguiente fueron sacados con grúas de una zona que estaba custodiada por la Policía Nacional. Entonces, si hubiera voluntad política, la fiscalía podría investigar con la Policía Nacional quiénes son los responsables de estos y otros robos. Y además hay testigos que señalan a Pedro Orozco, uno de los líderes de la juventud sandinista, como el responsable de este operativo. Entonces, no se trata de una investigación tan complicada, sino de un caso en el que la fiscalía desde hace un año pudo haber realizado diversos interrogatorios a decenas de sospechosos, algunos de los cuales ya deberían estar detenidos. Pero evidentemente, al menos hasta ahora, no ha existido voluntad política. De todas formas, es positivo que la fiscal admita que el caso está abierto. Y lo mismo debería hacer la primer comisionada Aminta Granera que sigue sin dar la cara sobre un acto en el cual se presume que hay una complicidad policial con un acto delictivo que empaña la imagen de la Policía Nacional. Por cierto, hoy se terminó de aprobar la nueva ley de la Policía Nacional que establece la reelección del director general de la Policía y también de los subdirectores, que ya no estarán sujetos a un plazo terminante de cinco años como establecía la ley que fue aprobada en 1996. Ahora podrán permanecer en ese cargo de forma indefinida, en dependencia de la discrecionalidad presidencial, ya no están sujetos a la ley. Y además se creó la figura del jefe supremo de la Policía Nacional, al cual la directora o el director de la policía le debe absoluta obediencia aún por encima de la ley. Y ahí está nuevamente como mal ejemplo de este tipo de subordinación, la impunidad en el caso de Ocupa Inns. Porque el alegato oficioso de la jefatura policial para intentar justificarse es que ellos simplemente recibieron una orden del presidente Ortega, del jefe supremo, de no investigar este delito y se limitaron a cumplir con lo que les mandó su superior. Pero nadie, ni siquiera el presidente Ortega, podría colocarse por encima de la ley porque entonces el abuso de poder no tiene límite y se practica con total impunidad. Pero bueno, esa es la nueva ley que a partir de ahora o cuando entre en vigencia tendremos funcionando en la Policía Nacional. ¡Gracias!